Si tenés algo para decir, decilo ya. Creo que el que tiene algo para decir es él. ¡Existe el mandalai! Cuando uno quiere algo hay mucha fuerza. Cuando uno ya lo alcanza, pierde un poco el deseo. Y el deseo hay que alimentarlo. ¡Alimentemos el deseo! Si sos tan lindo, tan inteligente, tan copado, no sé, sos tan hombre, no entiendo, es injusto para mí que no estés con nadie. Y aparte el deseo va a ser que tu pareja recupere la sonrisa. Hay que reír. Solo quiero verte reír. ¡Sarpada! ¡Le estás tirando onda! No, nada que ver. Soñaba despierto con cosas que no viví. Soñaba que estaba en un colegio que se llamaba Mandalay y que tenía una novia. ¿Cómo se llama esa chica? Luna. Cómo decirte que te quiero y desafiar el mundo entero. Si no hago nada, también me critican, entonces prefiero solo que yo quiero y que me critiquen. Así es básicamente como vivo yo. Ok, entonces vamos a grano. Sí. Teo, me gustás. Mucho. Necesito paz. Pero no puedo, teo. Sos mi primo. ¿Qué? No, pero soy un primo lejano. No soy. ¡Acción! ¡Es hora de ser un superhéroe! ¡Corte, corte, corte, corte! Pacho, el ángel rojo no habla en público. No, no, no. ¿Te va a hablar? ¡Tiene razón! ¿Cómo? No, no, no. No podemos ser mi tío también. No soy tu tío de sangre. Un buen superhéroe comienza su día con un buen desasuna. Pero lo importante es que nada ni nadie te arruine tu buen humor. ¡Oh! ¡Vos sos el ángel rojo! ¡Sos el ángel rojo! Yo quiero ser como ti. Como tú. No, no puedo. Sosé, no veo de mar. Sosé, no veo de mar. De mar al lado tuyo es una piltraza. No sé si quiero. ¡La que te faltaba, cara dura! ¡La que te faltaba! Chicas, yo lo único que les digo es que sí es verdad que esta gente existió. Tenemos que salir al corró rápido antes que Juan Cruz elimine a otro más. Juan Cruz va a intentar matar a Esperanza y ahí hay que agarrarlo y terminar con él. O se termina él o se termina todo, chicos.